¿Por qué no hacen colaboraciones con otros canales de memes o hablan de Bad Bunny? Aquí no hacemos esas cosas. Surgió una idea de buscar y reunir a los mejores momazos del mundo y tratar de hacer reír a los perros para que cuando estuvieran sad les pudiéramos dar la alegría que los normies no les podían dar. ¡Puta, qué peliculón! ¿Cuándo sale? ¿Seguro que estás preparado para esta misión homicida? ¡Oh, por Dios! ¿Lo han hecho de nuevo, perros? Definitivamente no hay poder más grande que el de todas las gemas del infinito reunidas en un solo guantelete que a través de una gentil cantidad de putazos asegure la destrucción del mundo entero. Excepto quizá por el poder que generan los momos. Y aquí en la historia detrás del meme estamos seguros que el repertorio de memingos heroicos algún día será tan grande como la cantidad de chistes en películas de Marvel. ¿Y en qué trabajas además de hacer globitos de animales? Y hoy no queda nada más que arrodillarnos ante la película que ya prácticamente puede ser considerada un clásico en su género, Infinity War. Porque no hay material audiovisual que sea capaz de provocar tantas sensaciones diferentes en tan poco tiempo, como el llanto, la emoción, la ansiedad. Y ahora, a tan solo tres meses de su estreno, el tercer momazo para esta sección. ¿Y qué les podemos decir, compas? Con todo y que ha sido un éxito y que ya pasó un buen tiempo desde que estuvo en cines, al día de hoy aún es complicado encontrar clips de la película en buena calidad. Ni siquiera en nuestro mercado negro de confianza fue posible hallarlos. Pero eso es lo que pasa cuando un peliculón así genera tanto desmadre en tan poco tiempo. Imagínense lo que será la siguiente parte. ¡Vamos a morir! Una película que no necesita presentación ni explicaciones. Porque muchos aquí seguramente la vieron más de una vez. Y en todos los escenarios posibles mostrados por Doctor Strange, seguro fue un éxito en todos los niveles. Cientos de referencias y las escenas de acción que siempre soñamos con ver desde que este universo cinematográfico comenzó. Y la gloriosa oportunidad de ver a nuestros personajes cómicos favoritos hacer bromas entre ellos. Fue un auténtico orgasmo geek de casi tres horas de duración. Y afortunadamente, hoy los memingos no tienen que ver con la muerte de ningún personaje. Porque si hay algo que supo hacer Infinity War a la perfección, fue arruinar nuestras vidas matando a nuestros superhéroes favoritos de una forma tan desalmada. Por suerte sabemos que esto no será el final. ¿Guiño guiño a Ant-Man y a Capitana Marvel? ¿Tú hablas demasiado? Así que el meme de esta ocasión surge de la escena en la que los Vengadores siguen haciendo sus presentaciones entre ellos. Claro, porque tiene que haber un poco de cordialidad antes de que como equipo les rompan toda la madre. Es por eso que cuando Bruce Banner, o sea C-Hulk, es presentado ante T'Challa como nada más ni nada menos que el mismísimo rey de Wakanda, una nación llena de lujos y tecnología mamalona, nuestro queridísimo científico no puede evitar hacer una reverencia ante el tigre Toño. Y entonces ocurre lo siguiente. ¿Qué estás haciendo? Aquí no hacemos esas cosas. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos Prohibidos. Y antes de irnos, nos gustaría mandarle saludos a... Que fueron algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este momazo. ¡Muchas gracias a todos! No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook, ya que es ahí donde podrás encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos sus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó, no olviden dejar su buen like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. ¡Adiós!